18 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial. El saldo de fallecidos reportados corresponden a 2 mujeres y 16 masculinos en edades comprendidas de 18 a 60 años, producto de 77 accidentes de tránsito. 57 involucraron motocicletas, 6 vehículos livianos y 4 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados. Registrándose 18 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 9 fuera del mismo. El director del Centro de Operaciones y Emergencias, Juan Manuel Méndez, también dio a conocer otros datos contenidos en el segundo boletín del operativo. Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023. Se han atendido unas 226 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 11 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12, 12 años y 17 años. También se han atendido 49 personas por intoxicación alimentaria. Las provincias que más casos han reportado son el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata y Dajabón. Al reiterar el llamado de prudencia, la ciudadanía, Méndez indicó que ya se preparan para la segunda fase del dispositivo de seguridad. El fin de año siempre hay fiestas populares. Entonces, tanto el Centro de Operaciones y Emergencias como la DAE del Servicio de Salud, conjuntamente con otras instituciones más, deben desplegar hospitales móviles en esos lugares donde se van a hacer esas celebraciones. Y se va, naturalmente, a hacer una retrospectiva a lo ocurrido en este asueto, para entonces reforzar en los lugares donde más accidentes han ocurrido, al igual que también hacer otras revisiones que debemos de hacer. 4.052 asistencias han sido brindadas a la población. 1.957 corresponden a emergencias viales. 1.213 médicas y unas 10.147 fiscalizaciones por distintas infracciones de tránsito. 4.052 asistencias.